El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Sonrisas. Bienvenidos. Hola, gente querida. ¿Cómo les va? Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Sí, estoy un poco congestionado, pero sabemos que estos podcasts en español, en este Generando Sonrisas, no es tanto cómo lo hacemos, sino a quién le llegamos y de lo que hablamos. Gente, estoy muy, muy emocionado. Es la primera vez que hacemos la prueba de largar un podcast cruzando el charco. Tenemos una española, periodista, divulgadora nutricional, y ya, si ustedes creen que Buteler es medio hiperquinético, no les puedo contar todo lo que hace, no se quede quieta, sube 45 historias por día. Vos tratás de ir marcando todo lo que hace, tratás de seguir el ritmo y es muy complicado. 34 pirulos, decimos acá en Argentina. 34 pirulos, son 34 años. ¿Por qué lo puedo nombrar? Porque ella nombró en todos lados que cumplía 34 años, todo el mundo la saludó. Ahora sí, desde España para todo el mundo, Noe Beloc. Noe, querida, bienvenida a estos podcasts en español. Hola, Ramiro. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí en esta primera prueba, para hacerlo en el Zoom. Y nada, un saludo a todos. Y me siento muy afortunada porque vivo en España, soy española, pero nací en Argentina, en Buenos Aires. ¡Ah, va! Noe, bueno, si vos sos argentina de... Sí. ¿Y cuándo te fuiste para allá? Pues con tres años. Así que tengo pendiente volver. Escucha, Noe, la primera pregunta que hacemos a los invitados siempre, porque hay gente que te conoce, hay gente que sabe que venías a estos podcasts porque lo hemos estado subiendo en las redes, pero al que no te conoce, la pregunta en primera persona, ¿quién es Noe Beloc? Pues interesante pregunta, porque no sé si quien nos escucha se la ha planteado alguna vez para contestarla, pero a mí me cuesta un montón decir o definir quién soy, porque siempre pienso que no me define a lo que me dedico, pero eso también es parte de mí. Entonces, Noelia es muchas cosas y creo que, bueno, a rasgos generales yo tengo que decir que soy licenciada en periodismo, me encanta la comunicación, me encantan las personas, me encanta comunicar, contar, también me gusta muchísimo la vida sana, los hábitos felices y por eso pues también he terminado mis estudios como dietista, porque me apetece muchísimo seguir acompañando a las personas para que encuentren una manera de alimentarse para poder vivir más felices y me encanta el deporte y la actividad física y, bueno, pues soy una persona súper curiosa, me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta mucho leer, me gusta mucho cocinar y me gusta mucho compartir. Escucha, amiga, fíjate que, ¿a qué le llaman dietista? ¿Sería como la carrera de nutrición nuestra una cosa así o parecido? Pues no sé cómo es allí en Argentina. Aquí en España está la carrera universitaria, que ahora se llaman grados, el grado universitario, que sería de nutrición humana y eso son cuatro años y es una carrera universitaria. Lo que yo he hecho como dietista es un grado superior que son dos años que se llama técnico superior en dietética. Son dos años frente a cuatro, el contenido es muy parecido, hay cositas que a nivel legal a lo mejor no podemos hacer, pero en la práctica hay un poco de lagunas legales también un poco en las salidas profesionales. Bien, pero fíjate que a nivel mundial, viste cómo está cambiando esto o cómo está pasando que hay carreras universitarias, pero hay un montón de postítulos o terciarios o cuestiones que la gente hoy ha empezado a aprender desde otros lugares. El otro día en un podcast hablábamos de esto, cómo por ejemplo en la parte de la medicina estaba la medicina convencional y cómo ahora las medicinas alternativas están tomando tanto protagonismo que nos costaba o que nos generaba resistencia, pero cada vez más la gente se abre esto. ¿Por qué te lo nombro? Porque sí, sos dietética o compañera en estos hábitos felices, como te nombras, pero a mí algo que me llamó mucho la atención cuando te conocí fue toda esta parte de despertar de conciencia que vos planteas, que a ver, estamos hablando de comida, estamos hablando de comida saludable, estamos hablando de lo que vos te dedicas, pero también hay una parte, no sé si se dice espiritual o de trascendencia, en la que Noé directa o indirectamente comunica que es un poco la raíz por la que se nos ocurrió invitarte a estos podcasts. ¿Cómo me haces la conjugación de todo esto? ¿Cómo llegas a los que no la siguen en redes? ¿Cómo llega la Noé a empezar a comunicar tanto desde este lugar? A mí esta pata de los pilares de hábitos felices que yo llamo, que haces referencia, lo llamaría la gestión emocional, porque al final es toda esa parte no emocional, porque nosotros no somos ni comida, ni somos lo que hacemos, sino somos lo que sentimos sobre todo, y cómo nos alimentamos y nos nutrimos de todo, de todas las energías que hay. Bueno, yo creo que una de las razones por las que quizá a lo mejor he tenido que zambullirme, ya que nos conocimos a raíz de aquella tabla de surf, por surfear las horas, pues me tuve que zambullir en la vida desde muy chiquitita, porque me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad con ocho años, aunque eso se quedó un poco en el aire y nunca supieron bien qué me pasaba, pero he sido una niña muy sensible, persona altamente sensible, y me costaba mucho gestionar todo desde muy pequeñita, y tenía muchas rabietas. ¿Cómo es? ¿Qué te diagnosticaron? Me diagnosticaron con ocho años, ya aquí en España, trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite. Que ahora creo que tiene otro nombre, ahora lo han renombrado aquí en España. Lo que pasa es que es cierto que esto fue un psiquiatra, que como en aquella época no había internet con acceso como tenemos ahora, y mis padres tampoco tenían recursos como para poder preguntar qué pasaba, pues bueno, se quedó ahí en el aire, es verdad que tenía problemas psicológicos, ¿quién no los tiene? Pero bueno. Sí que es cierto que me costó mucho, desde muy pequeñita tenía muchas manías, muchas rabietas, mucha histeria, era muy complicado, muy complicado a nivel emocional, y creo que no tuve alternativa. Creo que la vida era como que me puso contra las cuerdas, o intenta salir de esto de la manera más cuerda, o nos vamos directos a medicación, a psiquiátrico y fatal, porque de hecho fue muy complicado mi infancia. Y creo que por ser tan sensible y a lo mejor tratar de normalizar o de entender y de gestionar todo lo que estaba sintiendo, pues poco a poco me fui encarrilando por esta parte emocional, que tiene mucho que ver también a la referencia que haces de las medicinas alternativas, porque sí que es cierto que yo he tenido experiencias con varias cosas y al final somos energía. Creo que todo es energía y que eso funciona, ese tipo de medicinas pueden funcionar, por ejemplo, cuando te dicen el placebo. Pues no es que sea placebo, pero muchas veces nuestra creencia o nuestra actitud, nuestro foco, donde ponemos el pensamiento o de qué nos alimentamos con cualquier interferencia nos hace a lo mejor sanar o no. Depende de lo que queramos alimentarnos. Entonces, bueno, pues considero que fue un trabajo poco a poco, que fui cogiendo de aquí y de allí. También tuve la ayuda de mi madre, que también es un poquito, no sé si espiritual, pero sí que en la familia tenemos esa parte un poco de energías y bueno, pues fui comprendiendo y entendiendo que somos mucho más, que somos mucho más que lo superficial que podemos hacer en la vida. Mira, Noe, esa parte es un poco histórica o cronológica de lo que te fue pasando a vos. Sí. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿y cómo llegas de ahí a empezar a compartir tanto contenido, yo le llamo contenido de calidad, en las redes? ¿De dónde sale esa motivación de decir, che, todo esto que yo viví, todo esto que me pasó, quiero transmitirlo, quiero dárselo a la comunidad? Pues, en realidad, desde hace muchísimos años, yo, claro, tengo 34 años, como bien has dicho, que a mí no me importa compartirlo a diez y siniestro, porque cumplir años es maravilloso, pero cuando yo era pequeña todavía no existían las redes sociales como existen ahora, pero sí que es verdad que yo viví el nacimiento de... Bueno, Twenti se utilizaba mucho aquí en España, que era ya con 20 años, pero cuando estaba el espacio del Messenger, cuando teníamos todos el Messenger, este chat, bueno, no sé, habrá gente que no lo conozca, pero era un chat cuando todavía estábamos en los ordenadores, que tenía un espacio como un Facebook, y se llamaba MySpace, ¿no? Creo que era. Sí. Ahí yo ya compartía un montón de cosas, compartía escritos, compartía fotos, compartía textos, y en realidad creo que no me leía a nadie, pero una manera de, a lo mejor, de terapia para mí ha sido escribir, hablar sola, porque yo hablo sola, por la calle y donde haga falta, y compartir creo que es algo maravilloso, porque aunque llegues a una, dos, tres personas, y esas personas lo reciban, casi que es más importante el que la persona reciba algo que le pueda aportar, a que en realidad tú seas tú relevante. Y para mí una manera de crecimiento y de entendimiento es compartir las cosas bonitas que para mí han sido como aprendizajes súper importantes y que me han hecho decir, es que esto es clave, esto es un aprendizaje clave en mi vida y me encanta que los demás puedan entenderlo como yo, de estar en el subsuelo y decir, Dios mío, yo estaba aquí y ahora estoy más arriba, y creo que es maravilloso cómo con las pequeñas cosas podemos llegar a ser mucho más felices, ¿no? Y me hace feliz compartir y que a lo mejor una, dos, tres personas pues se puedan alimentar de ello y compartir y generar la rueda. Noe, ¿qué te ha pasado, tipo anécdota, alguna vez con las redes, con el uso de redes? Porque yo lo que me llamó la atención de tus redes es cómo interactuas con la gente, cómo interactuas con las historias, cómo interactuas con, llámale a los seguidores, la comunidad, la gente que consume y que disfruta de lo que vos transmitís, este entusiasmo, esta motivación, este empuje, alegría. ¿Alguna anécdota? No quiere decir que sea del tinte súper feliz, puede ser algo triste, puede ser algo que te llamó la atención o que te cambió o que te atravesó, que vos digas con alguien que te seguía, con alguien, algún posteo que hiciste alguna vez de esto que vos decís, mira, nunca pensé que iba a tomarse la mejor magnitud. Pues mi historia, por ejemplo, en este caso hablando de Instagram, que es la red social en la que estoy más presente porque el resto tampoco las uso mucho, sí que es verdad que ahora tengo una comunidad muy bonita, muy, 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 muy bonita, pero yo llevo muchísimos años, yo creo que más de siete años en Instagram y tampoco tengo una comunidad tan grande en números, pero sí que es muy grande en corazón y en esencia porque es que eso se nota muchísimo las personas que me acompañan desde casi el principio. Y algo que para mí era muy importante y sigue siendo muy importante es mantener mi esencia y que yo me sienta representada y en un espacio como de confianza y seguridad en las redes. Quizá a lo mejor no he seguido estrategias de marketing o de crecimiento muy rápido o de monetizar o de meterme en ruedas que no iban conmigo. Entonces se ha creado una comunidad súper bonita muy, muy, muy poquito a poco y creo que algo negativo de momento creo que no puedo sacar. Lo más positivo, así primero a rasgos generales, es que nunca me imaginé que en una red social podría conocer gente tan maravillosa, pero tan maravillosa que a día de hoy son mis mejores amigas, amigos, que veo en persona, hablo con ellos por teléfono, por audios, forman parte de mi vida. He viajado a conocer a estas personas, han venido a verme y nunca hubiera llegado a imaginar que podría existir gente tan guay y tan bonita diseminada por el mundo y que poder interactuar con ellas. Además, a veces cuando pregunto algo o necesito algún tipo de información, alguien siempre lo sabe, o sea, alguien siempre te ayuda de manera altruista, te ayuda, te dice, mira, he visto esto, me he acordado de ti o esto te podía hacer falta. Es maravilloso, es maravilloso, maravilloso esa parte de las redes sociales. Maravilloso. Escúchame, amiga, qué lindo lo que vas contando. ¿Te pasa para los que nos están escuchando algo para recomendar? Viste que hay gente que hoy dice después de estos dos años que hemos pasado y estoy cansado, estoy cansada, quiero empezar de vuelta, quiero toque fondo. Yo te veo que vos hablas un poco de ejercicio, que hablas un poco de alimentación. Cuando te llega alguien a las redes, que te consulta, cuando vos ves que decís, che, empezar de cero o empezar desde el principio, ¿qué es lo que primero recomiendas? Un libro, una película, un posteo, no recomiendas nada. ¿Alguno de los textos tuyos? ¿Algo? Pues depende, yo creo que depende cada persona por dónde me aborde. Porque es cierto que me escriben muchísimas personas que me encanta llamarlo bellis. A mí, mi comunidad son los bellis. De gente bella y bonita, de ahí lo bello del día. Son mis bellis, pues depende de por dónde me lleguen, porque a lo mejor me contestan una historia relacionada con un libro o con una frase o a lo mejor con una receta o con algo que he subido, con algo, cualquier cosa. Entonces depende por dónde me aborden y qué me preguntan o qué les pasa. Pero yo creo que lo primero que les digo siempre o la mayoría de las veces a cualquier persona que quisiera empezar algo es primero ¿para qué? ¿Para qué? No el por qué, sino para qué quieren cambiar algo o para qué querrían empezar a hacer algo. Porque a veces nos quedamos en que esto me ha pasado a mí también, tenemos un montón de influencia en redes sociales ahora más que nunca y hay tanta sobreinformación que tenemos que tener un sentido crítico los que lo recibimos todos y ver un poco qué cosas se pueden ajustar a nosotros, a nuestra vida. Entonces muchas veces pues como cuando te hacen obviamente una publicidad ¿no? Pues quieres comprar algo y luego dices yo necesito esto. O sea, de verdad lo necesito. Entonces muchas veces es decir vale, ¿qué quieres cambiar? ¿Para qué lo quieres cambiar? ¿Y cómo? Porque a veces nos enredamos yo la primera en problemas y en cosas que no tienen sentido y de repente la solución está más allá. O sea, vamos a empezar la casa por los cimientos y luego vamos al tejado y a lo mejor para llegar a este punto a punto C a la cúspide que estás fijándote en una persona que ha pasado un montón de trayectoria empieza por la tuya. ¿Qué cosas son necesarias en tu vida? ¿Qué cosas no? a cuáles tienes que renunciar aunque te duela porque la vida es renuncia. Yo esto ya lo he aprendido. La vida es constante despedida y renuncia. Y si te tienes que poner límites a personas que sean de tu familia, si tienes que cortar relaciones de pareja, si tienes que cambiar de trabajo porque te está destruyendo, o sea, creo que nunca es tarde para cambiar nada y que siempre hay solución y salida. A veces es simplemente recortar. La vida es constante renuncia. Total. ¿Me explicas eso, por favor? Pues al final creo que la vida es constante despedida y renuncia porque las personas, porque todos vamos a morir, todos vamos a morir y es rey de vida. Así de claro, nunca sabemos cuándo. Es inevitable. Incluso todos perdemos amigos, que no es perderlos. Bueno, sí, la vida cambia, evoluciona, lo que tenemos hoy no tiene por qué estar mañana. Tenemos que ser conscientes de que los caminos se bifurcan y que hoy estoy con estas personas, mañana no, tus mascotas, las cosas se rompen, te tienes que mudar, pasa cualquier cosa, incluso puedes tener una enfermedad y dejas de tener movilidad o dejas de tener cualquier cosa. Es que lo podemos perder todo en cualquier momento y si nos acostumbramos a vivir en esa parte del capitalismo, del materialismo, de estos mío, mío, al final no damos la oportunidad de, si estamos dispuestos a perderlo todo, podemos ganar mucho más, muchísimo más, el desapego, el desapego total. Noe, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, me lo estoy pasando muy bien, he empezado un poco nerviosa pero ahora estoy muy bien. ¿Viste que te dije? Escúchame, es muy probable que te vamos a tener que volver a invitar a esto porque hay muchos temas para hablar. Te hago una pregunta personal, a vos, no tal esto como si estuvieramos nosotros dos, no hay miles de personas que después nos van a escuchar, vos quedate tranquila, pero si yo te preguntara a vos ¿por qué, Noe, sentís la necesidad, las ganas, la vocación, el entusiasmo de compartir desde este lugar? ¿Qué es lo, cuál es el motor que te motiva a sentarte a escribir ese tipo de posteos? porque hay algo muy lindo para los que no la conocen, vos haces como un listado, quiero que me compartas un poquito de eso, pero cuando me cuentes lo del listado que nos cuentes esto, ¿por qué Noe? ¿por qué esa elección? O sea, yo entiendo, no digo que te la estoy poniendo en conflicto a la elección, sino como para transmitirle a alguien que también tiene ganas ¿de dónde saca esa energía, esa fuerza o esa magia? Gracias, lo de la magia, me encanta la palabra magia, pues, a ver, la energía y el entusiasmo lo saco, contestando por el final, yo creo que lo saco un poco por esa trayectoria tan grande, yo no era así antes, claro, alguien que me conozca hoy puede percibir de mí esa alegría, ese entusiasmo, esa energía desbordante y la tengo, pero me ha costado muchísimo yo antes no era así, sí que he sido alegre, pero yo tenía mucha fatiga, yo tenía mucho cansancio, era muy negativa, los problemas me desbordaban y poco a poco... ¿En serio, no? ¿En serio? En serio, en serio, se puede salir de ahí, se puede salir de ahí porque es elección propia, tú tienes, o sea, yo una de las cosas que me digo es, yo vivo dentro de mí y si yo, por ejemplo, me enfado, yo estoy frustrada o yo tengo resentimiento o ira o rabia por cosas del exterior, la que está sufriendo soy yo, entonces voy a tratar de perdonar, de relativizar y de tratar de sentirme lo mejor posible porque estoy yo conmigo, si vivo en esa otra onda, la que sufre soy yo, no quiero seguir sufriendo, yo decido con mi actitud ser de otra manera y es un proceso, es un proceso muy largo. Oye, también me hundo en la mierda, ¿eh? Me caigo en la mierda, en el fango. Tampoco es que somos un angelito que sale todo perfecto. Noe, querida, tengo que hacer la última pregunta con esto para despedirte, pero no es una última pregunta, en realidad siempre permitimos y les les damos este regalito, el último minuto de fama, le digo yo, Noe, ¿qué te gustaría que el que va en el auto, el que salió a correr y se puso los auriculares, el que está cocinando en la casa, el que puso el parlante en la oficina y nos está escuchando ahora y le está resonando lo que vos estás diciendo, ¿qué mensaje te imaginas o te gustaría transmitir? Pues voy a terminar con la pregunta que no he contestado antes, que es lo bello del día, que es la lista que hago yo todas las noches, la comparto a día de hoy por Instagram en Stories la escribo porque es un hábito que ya he creado desde hace como 5 años que lo comparto todos los días y me encanta porque es un momento para mí, pero lo bello del día tengo además en mi blog un artículo escrito de cómo empecé, cómo lo hice, porque primero era la lista de la mierda del día y me obligué a que fuera la cosa bonita del día y esto quiere decir que a todas las personas que nos están escuchando ahora estén donde estén, se paren un momentito aunque estén pasándolo súper mal o en un momento súper súper obtuso y oscuro que se pare en un momento y piense en tres cosas por las que estar agradecido y sentirse afortunado en la vida, tres, tres cosas que la sientan de verdad, que digan, vale, me siento afortunado por esto, esto y esto y dar las gracias, solamente eso. aplauso, me paro de pie, Noe, ¿dónde te encontramos en las redes? ¿nos puedes compartir? Pues estoy en Instagram como Noe Belog con B, B, L, O, G, que es la unión de mi segundo nombre y mis apellidos y en mi blog personal que se llama igual www.noebelog.com Perfecto, ah, Belog, yo decía Belog, viste que me salió el cordado eso. Como tú quieras, porque en realidad tampoco sé muy bien cómo es. Bien, Noe querida, un placer, creo que vas a tener que venir de vuelta. Encantadísima de poder estar aquí otra vez porque he estado súper a gusto y creo que podemos seguir generando muchas más sonrisas. Vamos, aplauso querido, pasó Noe Belog de España para todo el mundo, yo estoy en Córdoba, gente, un placer trabajar para este equipo que tanto me cuida, tanto me contiene la gente de Revolution Network, podcast en español para todas las plataformas digitales de donde nos estés escuchando, siempre nos suma, siempre agradezco las devoluciones, los comentarios, las correcciones, lo que haga falta. Pasó Rami Buteller, estamos por acá y nos vemos en la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.